Chavales, espero estén teniendo o tengan un excelente día, yo soy su amigo el vecino Y si, como lo están viendo en el título, mediocampista que me estás viendo hoy, es un video especial para ti Porque te voy a decir la posición correcta en la que debes estar en el campo de juego Yo sé que este video lo esperaste bastante tiempo, así que por favor, apúyame con ese poderoso like Para que podamos seguir haciendo más de este tipo de videos Si tú no eres mediocampista pero tienes amigos que sí lo son, compártelo este video para que así conozca Qué posición juega y qué tipo de mediocampista es Sin más por agregar cracks, amigos míos, vamos a darle Trabaja en el centro del mediocampo si quieres establecer estrategias tanto ofensivas como defensivas Además de los zagueros centrales, los mediocampistas centrales son los más inteligentes en el campo de juego Siempre están en la acción intentando recuperar el balón hacia el mediocampo e iniciando las maniobras ofensivas Si tu equipo no puede controlar el centro de la cancha, rara vez ganará Y esta es tu principal responsabilidad Debes poder atrapar y pasar el balón de forma precisa en uno o dos toques cada vez El mediocampo central es probablemente la posición más agotadora en la cancha La resistencia es la clave Las habilidades sólidas y controladas con los pies son indispensables Juega como mediocampista defensivo si eres tranquilo, sereno y efectivo bajo cualquier tipo de presión Los mediocampistas defensivos se relajan un poco en la ofensiva no porque no ataquen Sino porque pueden ver toda la cancha Además regresan y cubren cualquier espacio vacío o cualquier delantero que no tenga marca en la defensa Lo que los convierte en jugadores todoterreno con mucha responsabilidad En la ofensiva se te encargará que te adueñes de pases hacia atrás y cambies la cancha Pateando un balón por encima o ralentizando el ataque para poder reorganizarlo En la defensiva debes obstruir el centro de la cancha para dificultar los ataques Debes quitar el balón a los otros mediocampistas e iniciar contraataques rápidamente Juega como mediocampista ofensivo si te gustan las combinaciones rápidas y los tiros de largo alcance Los mediocampistas ofensivos se colocan entre los delanteros y el mediocampo central Y juegan con muchos pases de uno a dos toques con otros jugadores ofensivos para derribar a los defensas Y que los tiros entren al área de gol del equipo contrario También realizan pases y tiros cruzados desde fuera del área Lo cual por lo general lleva la defensa hacia adelante y así crea espacios para los delanteros de tu equipo El mediocampo ofensivo es una posición híbrida que es altamente dependiente del sistema de tu entrenador A algunos entrenadores les gusta mantenerlos en el centro del campo Realizando el último pase a un delantero Mientras que otros quieren que jueguen como un delantero más que también pueda regresar a la defensa Juega como mediocampista externo si puedes correr por mucho tiempo a grandes velocidades Los mediocampistas externos necesitan la velocidad y la resistencia para mantener el ritmo Como mediocampista externo tu trabajo es llegar al final de la línea y lanzar un pase cruzado hacia los delanteros O introducirte cerca del área y lanzar tiros a gol Sin embargo también es su trabajo marcar al mediocampista externo del otro equipo Lo que significa que correrás de extremo a extremo durante todo el partido Patear el balón a través de tu cuerpo desde la banda hacia el centro de la cancha es una habilidad esencial Los mediocampistas externos tienden a tener trucos buenos y maniobras de mano a mano Lo que nos ayuda a derrotar al defensor a su cargo y realizar un pase cruzado o un tiro a la portería Debes tener habilidades sólidas con los pies para mantener el balón cerca de las bandas Correrás directamente hacia los defensores desafiándolos rápidamente con balones o pases largos y muy poco margen para error Y hasta aquí hemos terminado este video para mediocampistas cracks Si quieren que hagamos más videos de consejos de tips no les voy a decir como apoyarme Pero ustedes ya lo saben cracks comenten también aquí en la parte de abajo Que les pareció, que me faltó agregar, que le quito Ustedes son los dueños de este canal No olviden seguir las redes sociales de Los Titanes porque estamos subiendo contenido chulo 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 Exclusivo que nada más se sube por ahí Así que yo te recomiendo que nos sigas para que estés al tanto de todo, de todo nuestro día a día Y bueno hasta aquí vamos a dejar este video Yo soy su amigo el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau 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 ch